Mali 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 Ai, tajrari nao bebe, ten en pino, que leza te va a tener, y más en el lugar de nada. ¡Gracias! 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 ¡De Puerto Rico! ¡Richel Ports! ¡Gracias! ¡Falón! Como Política Marano. Ok, español. Muchas gracias a todos. ¿Listos? ¿Estás bien? Gracias. Gracias. A todos, a Brian, a todos los personas que están, obviamente, a cargo de que esto sea posible. A todos ustedes que tomaron la misión, un fuerte aplauso para ustedes. Y a mis amigos Raquel y Héctor, que son amigos que me han de mucho, mucho tiempo. Y mañana, no me voy a decir un secreto, mañana como comida criolla, porque llevo un mes con esto italiano. Mañana, criolla. Sinceramente, es un gran placer para mí estar aquí. Les agradezco en el corazón. Yo bailo del corazón. Y, de verdad, sinceramente, les agradezco por el apoyo y el cariño que se siempre me da. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¿No? Para mí me sirve como un buen besito. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!